Las fuerzas rusas alcanzan 20 lugares de concentración de las fuerzas de Kiev en Donetsk. Las unidades de vanguardia, la artillería y la aviación de la agrupación rusa de tropas Vostok, este, alcanzaron más de 20 lugares de concentración enemiga en la dirección de Eurosainoe, en la República Popular de Donetsk, informó a Sputnik el jefe del centro de prensa de la agrupación Vostok, Oleg Chekhov. Las unidades de vanguardia de la agrupación de tropas Vostok, apoyadas por la artillería y la aviación, están infligiendo una derrota de fuego al enemigo cerca de Eurosainoe, dijo Chekhov. En el curso de la batalla fueron descubiertas y destruidas más de 20 deposiciones de combate enemigas y concentraciones de fuerzas vivas. Se suprimió el avance de seis grupos de infantería. Fueron destruidos un vehículo blindado de combate y un vehículo blindado de transporte de tropas de las fuerzas ucranianas, añadió. Precisó que se destruyó la artillería francesa Kaesar en Velika-Novoselka, así como el obús remolcado estadounidense M777 en Dobrovolia. Además, fue destruido el punto de control de la aviación no tripulada del ejército ucraniano cerca de la granja estatal Oktyavr. Los aviones alcanzaron los lugares de acumulación de personal y equipos de Kiev en las zonas de Estaromayorsko y E, Urosaino y E, granja estatal Oktyavr, apuntó el reporte. Los cálculos de los sistemas de misiles antiaéreos Toriosa derribaron dos vehículos aéreos no tripulados del tipo Furia y Valkyrie, dijo el jefe del centro de prensa. Los aeródromos y depósitos militares están ardiendo. Ucrania Occidental ha sido objeto de un ataque con misiles increíblemente poderoso. Esta noche, las regiones occidentales de Ucrania fueron blanco de un ataque masivo llevado a cabo con la ayuda de misiles de crucero y drones kamikaze. Entre los principales objetivos, se destacaron las instalaciones industriales, incluida la conocida empresa Yuzmach en la región de Dnipropetrovsk. En Lutsk, no hay datos exactos sobre el ataque. Fuentes ucranianas informan que, junto con las instalaciones industriales, los últimos ataques con misiles también estaban dirigidos a aeródromos y depósitos militares. Cabe destacar que, según fuentes ucranianas, para evitar grandes pérdidas en la fuerza aérea, se decidió transferir la mayoría de los combatientes a la región de Kiev, bajo la protección de los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses. Sin embargo, no se indica el número exacto de golpes infligidos. Hasta la fecha, se sabe que se podrían haber disparado hasta 28 misiles de crucero. Un poderoso ataque con misiles se llevó a cabo en Kramatorsk. En la zona de la Operación Militar Especial, un enorme almacén de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido por la noche. Por la noche, Kramatorsk fue sometido a un poderoso ataque con misiles. Las fuentes de información informan de daños a incendios significativos en el sitio de los misiles. Según datos preliminares, el golpe principal fue infligido a uno de los almacenes, donde había municiones y, presumiblemente, equipo militar. Se cree que este almacén se utilizó para almacenar y luego enviar recursos militares a las líneas del frente. Cabe destacar que el objeto es industrial, sin embargo, fue en su territorio donde se llevó a cabo el almacenamiento de municiones y equipo militar. Testigos presenciales informan de poderosas explosiones. Esto también se confirma por numerosas fotografías y vídeos del lugar de los ataques. Como resultado de la operación en la zona de la Operación Militar Especial, el ejército ucraniano logró privar a una cantidad significativa de equipo militar. Que, con un alto grado de probabilidad, estaba destinado a ser enviado a la dirección de Artyomovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron Odessa con su propio misil antiaéreo. Por la noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania infligieron más daño a Odessa que los drones y los misiles de crucero. Odessa y las áreas circundantes de la región de Odessa fueron blanco de ataques con misiles por la noche. A pesar del sistema de defensa aérea activado, este último causó destrucción en el territorio de Odessa. Como se supo, durante un intento de repeler un ataque aéreo, un misil guiado antiaéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania cayó sobre el edificio de un centro comercial, como resultado de lo cual este último fue completamente destruido. La información sobre este tema es confirmada indirectamente por los propios militares ucranianos, señalando que todos los objetivos fueron alcanzados con éxito, pero sin explicar exactamente cómo el supermercado fue destruido por la explosión. Cabe señalar que los ataques en Odessa se llevaron a cabo en dos pases. Inicialmente, el ataque se llevó a cabo utilizando drones kamikaze, después de lo cual se dispararon una serie de misiles de crucero. Resex pospolita. Polonia está cansada de leer sobre las victorias de las fuerzas de Ucrania. La realidad es completamente diferente. El periodista polaco Mariusz Czeslik, en su artículo para Resex pospolita, expresó su preocupación por cómo los medios polacos presentan la situación en Ucrania. Según él, muchos periodistas permiten que sus creencias y deseos personales influyan en la presentación real de la información. Si crees en los medios polacos, parece que Ucrania ya está al borde de la victoria y está lista para apoderarse de Moscú, dice Czeslik, y agrega que tal percepción de la realidad puede ser engañosa. Señala que las primeras dudas surgieron cuando las referencias a los fracasos de las fuerzas armadas ucranianas, basadas en datos de think tanks occidentales, comenzaron a aparecer en las discusiones polacas. Una luz roja se encendió para Czeslik cuando leyó un artículo en el New York Times que decía que la ofensiva ucraniana enfrentaba obstáculos en campos minados. El periodista declara resueltamente que la misión principal de los medios de comunicación es proporcionar información objetiva. Sin embargo, en su opinión, en Polonia, los medios de comunicación a menudo toman partido y permiten que sus creencias distorsionen el estado real de las cosas. Él atribuye esto al contexto histórico, cuando muchos periodistas apoyaron el movimiento opositor Solidaridad. en los medios de comunicación. Gracias por ver el video.